si permite aquí yo tengo un pariente del niño que me llama del bronce ustedes consideran que yo conozco además porque un interactivo mismo en otro espacio pero por si lo consideran ustedes lo podemos pasar a ruskin vamos a hacer una interrupción vamos a ver exacto para que ruskin es ricardo ordenada interrupción y los amigos que nos ven en todo el mundo la conversación con familia vamos a ver los amantes se nos habla y vos ricardo del que parentesco tiene el nuevo decir ahora adelante adelante ricardo buenas tardes a todos y fíjate mi intervención es porque ese niño es como mi hijo e incluso tengo para decirte que amigo he tenido que hablarle bastante porque él no concibe la muerte de su amiguito esos niños la versión que no responden a la verdad ricardo las versiones que tú dices que hemos manejado aquí cuál es la versión entonces que tú dices que no fue por confusión que pasó no fue por confusión en realidad en realidad eso ellos tenían un problema de anterioridad de un día pasado entonces niño el niño fallecido mi niño júnior él fue a la bodega a pedir auxilio y el bodeguero no le dio el auxilio de hecho nosotros pedimos que se cerrará la bodega la bodega está cerrada ya porque si él duró 15 años recibiendo el dinero de esa madre que la que ustedes tienen ahí y de ese niño porque no darle el auxilio que él pidió si él le dio ese auxilio a ese niño pues ese niño hoy no estuviera muerto la mitad disculpe señor cuál era la diferencia que tenía el joven con estos agresores que usted dice lo que pasa es que ellos tuvieron una riña pasada tuvieron una riña ellos tuvieron una riña pasada en dos días anterior donde el niño júnior en paz de cáncer él estaba con esa comenzó con ese grupo tú entiendes pero él estaba en la banda ricardo no discúlpeme vamos por parte por eso es la pregunta y no y nos gustaría ser ser enfático en esta en la pregunta para que usted pueda contestarla en qué consiste la riña y la relación del niño asesinado con sus agresores ellos no tenían ellos no tenían que te digo de que parentesco ni nada vuelvo y te digo el niño un día anterior andaban que el niño incluso vive a una esquina de la bodega de donde pasó el hecho incluso su mamá trabaja en el hospital que él fue a pedir auxilio que es san barnava él fue corriendo ahí y ahí no le dio tiempo entrar no le dio tiempo no le dio tiempo auxiliarlo a él entonces uno de los que lo acompañaban ese día anterior a él entiende agredió a uno de los muertos de los matadores gracias gracias nos aporta muchísimo una nueva variable una nueva variable de que no fue por no porque yo hasta pidieron disculpas por facebook diciendo que era una confusión una confusión y pedían disculpas entonces es una nueva variable de una persona que evidentemente y con conoce y que evidentemente conoce yo tío tío a la persona no y tenemos aquí en línea pero para más adelante al doctor tamayo vámonos a ella jaira pero para ella jaira el doctor tamayo tejada que es vice consul y encargado de asuntos jurídicos en la ciudad de nueva york que nos tiene detalles importantes desde el punto de vista legal del consulado que va a pasar ahí así que doctor tamayo que en tres minutos nos llame por favor